Muy buenas tardes, estoy en la unidad habitacional La Margarita, una de las más importantes de Puebla. Y me encuentro aquí porque Eduardo Rivera Pérez, el candidato de la Alianza Va por Puebla, está realizando un recorrido por esta unidad habitacional. Están aquí ya militantes de los partidos que lo postulan, con sus banderas. Aquí vemos a las huestes priistas, a un lado viene también la gente de Compromiso por Puebla, un partido local. Aquí viene el candidato con su esposa, Diana Ortiz. Están también, por supuesto, militantes del Partido Acción Nacional y algunas banderas del partido que ahorita nos vemos por acá, Perciana, por aquí. Y bueno, pues aquí está platicando el candidato, como una comerciante. Bueno, esto es un ejemplo. Necesitamos más ciudadanos como usted. Gracias, no, ya se ha cargado. De verdad es una muy buena respuesta. Estamos trabajando para corregir el rumbo de la ciudad de Puebla. Tenemos dos opciones el 6 de junio, que las cosas sigan de igual o mal en peor, o corregir el rumbo de la ciudad. Estaremos ahí. Muchas gracias, con su apoyo. Gracias. Gracias. Aquí está el diálogo que el candidato opositor tuvo con una vendedora de tamales. Y bueno, pues sigue la actividad poselitista. Vamos a seguirles informando.